Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a preparar un pancake de leche condensada con un toque de naranja y chispitas de chocolate. Demasiado fácil de hacer y queda muy delicioso. Ustedes lo pueden preparar, por ejemplo, para las fiestas de fin de año, para cualquier fiesta decembrina, para el Día de Reyes o para cualquier ocasión especial. Y pueden hacerlo con forma de torta o redonda, cuadrado. Yo lo voy a hacer con forma de pancake para hacer algo diferente, para que no sea siempre igual, ¿verdad? Algo sencillo, muy rápido de hacer y con un sabor increíble de verdad. Acá abajo del video, en la descripción, les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Para el bizcocho o pond cake, dos tazas de harina de trigo leudante, la que viene preparada, igual 280 gramos, igual 14 cucharadas. Si no tienen harina de trigo leudante, pueden utilizar harina de trigo de todo uso. En ese caso, agreguen una cucharada de polvo de hornear, una lata de leche condensada de 395 gramos, 3 huevos, 2 cucharadas de mantequilla o margarina derretida, igual 40 gramos, 60 gramos de lluvia de chocolate, igual 4 cucharadas. Ralladura de la piel de media naranja, un molde de 20 centímetros de diámetro con o sin orificio central, o un molde de pond cake de 25 o 27 centímetros de largo por 10 de ancho y 7 u 8 centímetros de altura, engrasado y enharinado. Para la cobertura, que es opcional, 160 gramos de azúcar en polvo, azúcar glass, igual 8 cucharadas, 2 o 3 cucharadas de jugo de naranja, lluvia de chocolate al gusto. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina. Tengo acá las dos tazas de harina. Si ustedes están utilizando harina de trigo de todo uso, en este momento le agregan una cucharada de polvo de hornear, para que se mezcle con la harina. Si están utilizando harina de trigo leudante, la que viene preparada, no necesitan agregarle polvo de hornear. Ya tenemos la harina tamizada, vamos a reservarla y vamos a continuar con la receta. Ustedes pueden hacer este bizcocho en una batidora, en la licuadora o hasta lo pueden hacer a mano. En este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. En el bol de la batidora vamos a colocar 3 huevos. Y vamos a batirlos hasta que queden bien espumosos, que dupliquen su tamaño. Voy a agregar la lata de la leche condensada de 395 gramos. Con esta lata de leche condensada ya estamos agregando leche y estamos agregando azúcar. No hace falta agregar más nada. Y vamos a batir otra vez. Vamos a agregar las 2 cucharadas de mantequilla. Esta mantequilla tiene sal. Si agregan mantequilla sin sal, agreguen una pizca de sal también, ¿ok? Y batimos otra vez un poquito. Ahora voy a comenzar a agregar la harina, que ya tengo acá tamizada. Voy a agregar una cantidad y voy a mezclarla. Mezclamos así primero a mano, para que la harina no produzca polvillo. Y ahora sí podemos mezclar poco a poco. Vamos a poner el resto de la harina. Y hacemos lo mismo. Por aquí tenemos la masa hecha, vamos a hacer el resto a mano. Vamos a limpiar así las paredes del bol, para integrarla muy bien. Es una masa un poco espesa. Ahora vamos a agregarle la ralladura de naranja. Y vamos a integrarla muy bien. Y ahora vamos a agregarle los 60 gramos de lluvia de chocolate. Y vamos a mezclarlo muy bien, para darle este toque simpático a este bizcocho. Y si ven que la masa le falta azúcar, también pueden agregarle un poco más de azúcar al gusto de ustedes. Nuestra masa está lista, vamos a ponerla en el molde. Tengo aquí este molde que tiene 25 centímetros de largo por 10 de ancho. Y tiene 7 de altura, más o menos. Lo engrasé y lo enhariné. Y ahora vamos a llevarlo al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Debe estar en el horno tal vez entre 45 minutos a una hora. Eso depende de cada horno. O hasta que ustedes al hacerle la prueba del palito, el palito salga seco. De todas formas, cuando yo lo retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno. ¿Ok? A 180 grados centígrados. Acabo de retirar mi bizcocho de leche condensada con un toque de naranja y chocolate del horno. Estuvo exactamente 50 minutos a 180 grados centígrados. Le hice la prueba del palito. El palito totalmente seco. Vamos a dejarlo que se enfríe. Él va a bajar un poco esta barriguita. Y después ya lo podemos desmoldar. El bizcocho ya está tibio. Ya lo podemos desmoldar. Yo le voy a pasar un cuchillo. Así garantizamos que ya está bien desprendido. Y ahora vamos a desmoldarlo. Voy a ponerlo en el plato donde lo voy a servir. Y ahora vamos a dejarlo que se enfríe muy bien. Y luego yo le voy a hacer un glaseado para ponerle por encima para que nos quede mucho más lindo. Y luego ya estará listo para cortarlo para ver cómo nos quedó. Miren cómo está de tierno, súper esponjoso, una maravilla. Pero vamos a dejarlo que se enfríe bien. El bizcocho ya está frío. Entonces yo voy a preparar un glaseado de naranja para decorar el bizcocho. Tengo acá 160 gramos de azúcar glas, azúcar en polvo, igual a 8 cucharadas. Voy a agregarle jugo de naranja. Voy a agregarle 2 cucharadas. 1 2 cucharadas. Vamos a mezclar esto con mucha insistencia para que él vaya tomando la forma. También pueden agregarle jugo de limón si lo prefieren. A medida que lo vamos mezclando, vamos viendo si necesita más líquido o no. Está muy, muy, muy espeso. Voy a ponerle un poquitito solamente más de jugo de naranja. Media cucharada. Y mezclamos con mucha insistencia. Este glaseado está perfecto, así. ¿Se dan cuenta? Es así que yo lo quiero, con esta consistencia. Miren qué lindo quedó. Ya tengo mi glaseado hecho. Vamos a colocarlo en el bizcocho que ya tenemos acá frío. Tengo acá mi bizcocho ya totalmente listo y voy a ponerle el glaseado. ¡Gracias! 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 Y ahora yo tengo acá un poquito de lluvia de chocolate y le voy a poner así por encima. Yo no lo agarro con las manos porque esto se derrite demasiado fácil y con el calor de las manos se derrite. Entonces no conviene agarrarlo con las manos. Solamente así. Un toquecito, un toquecito para que nos quede más lindo, ¿verdad? Y acá tenemos nuestro bizcocho de leche condensada con naranja y un toque de chocolate. ¡Listo! ¿Qué les parece? Miren esta belleza. Por donde quiera que lo vean. Está precioso. Ahora vamos a dejar que el glaseado se endurezca un poquito y el bizcocho está listo para comer. Tengo aquí la torta o bizcocho o pancake, como le quieran llamar, que ya tiene el glaseado bien durito. Entonces la voy a cortar para ver cómo nos quedó. Miren esta delicia. Así que ya lo saben, a prepararlo. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestra torta o bizcocho o pancake de leche condensada con ese toque de naranja y chocolate que le pusimos. Miren esta maravilla. Ya lo saben, ustedes tienen que prepararlo. Seguro que les va a fascinar. Y claro, yo ahora voy a probar un trocito. Miren, voy a probar este trocito. Lo voy a partir aquí para que ustedes vean. Miren esta maravilla. Miren esto. Voy a probarlo. Una miga extraordinaria. Un sabor extraordinario. Ustedes tienen que hacerlo, está muy bueno. Miren. Miren. Divino. Así que ya lo saben. A prepararlo. Les va a fascinar. Y ya que están viendo este video, dejen un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman temperos y sabores. Y no se les olvide, preparen este bizcocho o torta o pancake, como le quieran llamar, de leche condensada con ese toque de naranja y chocolate. Está monumental, de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.